¿Cómo debe de ser la preparación para aplicar una inyección? Es muy importante tener primero que todo un adecuado lavado de manos y segundo, es muy importante una asepsia y antisepsia en la zona. ¿Cuáles son las consecuencias que puede sufrir un paciente si no se aplica correctamente una inyección? A largo plazo sería daño en el glúteo, a corto plazo sería inflamación por edema, que sería inflamación y enrojecimiento en la zona. Recomendaciones generales. Lo primero que se debe de realizar al poner o aplicar una inyección sería buscar una persona preparada que esté adecuada para hacer el procedimiento. El segundo es no automedicarse porque puede presentar diferentes riesgos al ser mal aplicada. Siempre comprar los medicamentos que estén autorizados por orden médica serían uno de los principales antes de realizar el procedimiento. Todo esto es de suma importancia para que, de esta manera, el medicamento suministrado a través de esta forma cumpla el rol en su organismo y contribuya a la salud del paciente.